Esta semana hemos estado trabajando con distintos grupos legisladores, con el gobernador de la provincia en la necesidad de convocar Extraordinaria, también escuchando cuáles serían las inquietudes, viendo el temario, así que bueno, seguramente próximamente el gobernador estará mandando las solicitudes Extraordinarias con el temario incluido. De cualquier forma, nosotros ya en la Cámara de Senadores, sobre todo el bloque de Unión por la Patria, ya tuvo reuniones, fue a visitarlo al gobernador en dos oportunidades. La semana pasada tuvimos una reunión de nuestro bloque con el ministro de Desarrollo Social para que nos dé un pantallazo de la situación social de la provincia, de cómo impacta la falta de los recursos de la nación en el presupuesto de desarrollo social de la provincia. En fin, tratando de ponderar la situación, sin duda, seguramente esta semana seguiremos con nuestra tarea de todos los senadores de Unión por la Patria acá en la Cámara Alta, así que bueno, nosotros ya en plena actividad y apenas tengamos los proyectos en sí mismos, más allá de que se convoque Extraordinaria, por ahí puede demorar una semanita, unos días, nosotros ya comenzaremos a verlo, a analizarlo dentro del bloque para ver lo verosímil de que se ha aprobado en Extraordinario. Doctor, hoy en la Cámara de Senadores, pero conoce muy bien la Cámara Baja también, ¿cree que la discusión va a ser más intensa en temas Extraordinarios, sea el temario que sea, por la situación a nivel nacional también? Sí, y yo creo que hay cuestiones que son determinantes, a mí me da la impresión de que en vez de buscar puntos en comunes, nos vamos alejando, ahí veía esto, bueno, cada vez que pasa algo hay una posición de la oposición diferenciándose, agrietando, profundizando la agrietas, me parece que es un momento para ser muy cautos, para estar muy tranquilos, para preocuparse, para ocuparse, pero también para ir tendiendo puentes, no se puede gobernar en provincias como las nuestras, sin estar en cierto diálogo con el Estado Nacional, digamos. Hay que dialogar, hay que sentarse, obviamente no hay que ceder ninguna cuestión que tenga que ver con los intereses de los catamarqueños, porque, por eso ya, mire, eso ya, la diputada Ginocchio, cuando se trató el tema IMAG, lo puso muy claramente, la senadora nacional, Lucía Corpazzi, tiene una posición bastante firme al respecto, el Partido Justicialista de Catamarca tiene una posición al respecto, o sea, que a mí no me preocupa, las posiciones dentro de nuestro espacio político están definidas, están claras, lo que sí, también tenemos que, a la par de marcar las diferencias, tenemos que tener los acercamientos posibles para ver cómo sigue esta novela, digamos, no es que no, 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 y no. No, hay que hacer el esfuerzo, sentarse, escuchar, trazar los puentes, ver de qué forma nos vinculamos de la mejor manera con el Estado Nacional, sin que la provincia de Catamarca salga ramificada, pero, evidentemente, en esta vinculación, revinculación que tenemos que tener con el Estado Nacional, sin duda que hay que poner mucho trabajo, mucha escucha, y sobre todo teniendo en cuenta los intereses de los catamarqueños. O sea, a mí la posición del gobernador me parece la más adecuada, ustedes no se olviden que sobre el gobernador pesan el pago de sueldo, en sostener la obra pública, en hacer inversiones que sean estratégicas, ya sean servicios públicos, ya sean tecnología, ya sean educación, salud, en el área que sea, entonces, si no parece que es una situación compleja que meritúa análisis a fondo, serios, más racionales que apasionados, diría yo. ¡Gracias!